Gracias por sintonizar el despertador, yo soy Juan Carlos Arbelo y siempre, siempre es un placer entrar a sus casas a esta hora y recordarles que hay que moverse, hay que moverse físicamente, hay que moverse intelectualmente, hay que moverse espiritualmente y hay que moverse socialmente moviéndonos en cualquiera de estos aspectos, usualmente movemos uno que otro o los otros tres de estos aspectos de nuestra vida y la verdad es que es la única manera de conseguir bienestar o el cambio, el cambio, si usted no está cómodo donde, usted puede probar donde está sentado o sentada si usted no está cómodo de la forma en que está sentado o sentada, moviéndose es que logra acomodarse, entonces así es en la vida en sentido general tenemos que movernos, como igual a veces hay aguas, hay pasiones que se estancan y hay llamas incluso que no se apagan pero se estancan y al saber que tanto arde esa llama, bueno pues dejamos de tener interés en ella, sin embargo tenemos quien nos va a dar la estrategia para mantener viva la llama del amor en la relación con nosotros está nuestra sexóloga, nuestra terapeuta de pareja, Virginia Pérez, buenos días Buenos días, feliz, contentísima, sí, aportando un granito de arena para los conocimientos y déjame moverme para no destacarme y es así, vamos a estar hablando del desgaste en la relación de pareja, muchas veces van a consulta por un tema X pero cuando tú vas a hacer el historial clínico de estas personas vienen con un desgaste, ¿de qué surge ese desgaste? oye, de una monotonía, de la misma rutina, hay ciertas rutinas que yo digo siempre que aportan, ese besito antes de irnos, dormirnos abrazadito pero esa rutina que es del trabajo a la casa y no hay más tiempo para hacer más nada y esas parejas van descuidándose o hay una demanda cuando yo no me siento escuchado cuando yo no me siento que, bueno, valorado dentro de una relación de pareja cuando no existe esa empatía entre nosotros, cuando mi dolor no es tu dolor, cuando mi alegría no es tu alegría pues obviamente yo voy a sentir ese desgaste, esto no ocurre de la noche a la mañana esto va lentamente con el paso del tiempo hay personas que son un poco más tolerantes y te va a transcurrir años como hay otras personas que no son tan tolerantes y que va a transcurrir meses pero como quiera es paso a paso ¿cuáles son estos desgastes más comunes que podemos presentar? es cuando esas personas, por ejemplo, mayormente las mujeres vienen siempre con un tema el mismo tema y llegan a terapia y el hombre dice bueno, es que, ¿cómo vamos a resolver nada si viene siempre con el mismo tema? entonces le digo yo, ¿y ese tema usted considera que se resolvió? no, eso es su tiempo, ¿qué tiempo ya tiene? diciendo, no, muchísimo tiempo entonces cuando la mujer toca mayormente el mismo tema es porque siente que no se ha resuelto entonces hay que ver de qué manera yo siento que ese tema se resuelve porque muchas veces el hombre dice, pero ya yo he hecho hasta lo imposible por llevar la relación pero usted entiende mi lenguaje del amor o sea, a veces mi lenguaje del amor es tiempo de calidad pero ese hombre vive regalando obsequios hay contacto físico pero yo lo que quiero es tiempo de calidad o el acto de servicio o sea, me gusta que me añoñen que me atiendan que me den un cafecito que me digan no, tranquila, quédate descansando yo me quedo con los niños y así sucesivamente ¿cuándo ocurre ya ese desgaste? cuando ya no me importa lo que hagas cuando ya no me molesta si llegas o no llegas o sea, cuando ya no me interesa de ti es como un divorcio emocional podemos hablar de una podemos hacer una lista de dos o tres cosas, situaciones que desgastan la relación por ejemplo, se habla mucho incluso desde el humor de los problemas económicos ¿qué papel juega en los papeles económicos en la casa? y si podemos como enlistarlo pues los hijos los problemas económicos porque etérea hay cosas un poco más etéreas como la falta de comunicación que sí, que existe que es palpable pero para el común del ciudadano no es como tan visible todo el mundo asume que se comunica pero de estas cosas etéreas que están en el entorno de una pared digamos dos o tres cosas que podamos mencionar en las que desgasta la relación mira, por ejemplo que tú llegas Juan Carlos y tienes una gran oferta de trabajo a nivel internacional y eso va a repercutir a nivel económico y tú como persona como tú vamos a decir a nivel profesional tú me lo cuentas y yo me quedo sin ninguna empatía que bien y tú vas a hacer tanto escándalo con eso y cuando te minimizo o sea, si es tu cumpleaños por decir ah, sí ¿qué es lo que tú quieres hacer? o sea, nada o sea, que yo no me siento valorado dentro de una relación que esa alegría mía tú no eres compactible o sea, no hay una afinidad ni tampoco una empatía con mis alegrías y mi tristeza si se muere alguien significativo para mí tú ni siquiera me acompañas a la funeraria o sea, cuando ya no hay esa dinámica de esa complicidad en la relación de pareja es fundamental de que hay que buscar ayuda desde hace mucho tiempo muchas personas me dicen ¿qué pasa? porque ya después de tanto tiempo ¿es necesario buscar ayuda? vamos a ver es como la plantita que está mareada está tumbada y a veces esas raíces todavía están ahí fuertes que con abonarla que con quizás vamos a decir cuidarla un poquito regarla pues puede levantarse hay otras que no porque ya las laceraciones son muy profundas a veces lo que lo sostiene la parte económica a veces lo que lo sostiene son los hijos y después que se van los hijos queda ese nido vacío y tú y yo no tenemos nada en común nada que negociar ni nada que interactuar porque lo hemos perdido y al revés Virginia cuando lo económico por ejemplo nuestros problemas en casa son nos distancian cuando los hijos y ocuparnos de criarlos nos distancian cuando la misma administración de la vivienda nos distancia cuando la familia de un lado y de otro nos distancia son estos elementos también situaciones que pueden llevar a que se pierda el interés por la pareja mira claro que sí porque por ejemplo las parejas pasan por diferentes etapas y en esa etapa de los hijos es donde hay mayor crisis aunque se deseen los hijos ¿por qué? porque no hay un trabajo en equipo yo supongo que como tú eres hombre tú tienes que hacer tal cosa yo supongo que como tú eres mujer debe hacer aquello pero esas suposiciones son pensamientos erróneos que muchas veces por yo ser mujer bueno a mí no me gusta cocinar o a mí no me gusta ser ama de casa entonces ya si yo no lo soy entonces yo supongo porque mi madre era muy buena ama de casa entonces cuando no hay una comunicación previa lamentablemente esas crisis o esas diferencias económicas van a lacerar aún más la relación porque si yo trabajo en equipo yo te digo mira Juan Carlos yo ganaba mil pesos pero ahora por la situación entré me endeudé y solamente puedo contar con 500 y tú me dices no 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 te apures vamos a buscar estrategias o sea si se trabaja en equipo como los equipos de baseball o sea el pitch es buenísimo pero si le tocó batear tiene que batear por ejemplo pero no es muy fría esa forma de ver la relación la relación no es más emocional es que el amor no es suficiente para que una relación de pareja perdure hay que salir de esa etapa de luna de miel de etapa de lejeros y caer en la realidad de la etapa de la filia que más que enamorados somos amigos si nosotros llevamos un acuerdo una negociación porque somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos y también el ser humano necesita saciar cualquier cuestionante cuando yo tengo una pregunta y tengo miedo de hablar ya yo lleno esa pregunta y quizás es errónea mi respuesta entonces ya voy a ir creando las relaciones yo no sé si tú has visto que ya tú llegas a la casa y si tu pareja está y ya tú estás de mal humor ah no eso fue porque yo llegué tarde no estás de mal humor porque tuvo problemas en el trabajo entonces si no hay comunicación ya yo voy a suponer entonces esas suposiciones son los rompecoraciones de las relaciones ¿y qué papel juega la mentira en este en este en esta en esta en el apagado de esa llama? mira las mentiras no es más que cavando tu propia tumba ¿por qué? porque es que no hay una mentira que se pueda permanecer con el tiempo y también cuando tú tienes una mentira pequeña la tienes que agrandar con otra para permanecerla entonces yo diría que como yo le di yo estoy tratando recientemente me vino a la cabeza de una pareja que estoy manejando que encontró una conversación con una compañera de trabajo y le dije mira ya después que entraron en el proceso porque eso fue una traición para la pareja le dije mira tienes que ser transparente porque es tu compañera de trabajo y obviamente si a lo mejor te atraes pero ya tú sabes que esto causa ruido en la relación tratas de decirle la verdad porque tienen que participar en equipo o sea es una empresa bastante grande entonces cada vez que ya estén dentro de ese equipo comunícaselo a tu pareja porque eso le va a dar confianza a Noel omitió una información y volvió y encontró algo entonces dígame la confianza y quizás no tenga nada una relación pero tú quedaste o sea el compromiso el acuerdo fue contar todo lo relacionado a esa persona hasta que ese ruido desaparezca entonces dime ahora cómo vamos a trabajar o sea cuando tú estás en un proceso terapéutico donde tú te hiciste un compromiso pero para evitar situaciones entonces las mentiras es cavar tu propia tumba el tiempo en la relación sin esos aderezos es en sí mismo el tiempo una situación que apaga la llama lo que pasa es que el ser humano así como la tecnología y todo vamos evolucionando si en el tiempo tú no trabajas para evolucionar por ejemplo lo que te gustaba hace 2, 3, 5, 10 años atrás ya no es lo mismo posiblemente ya no sea lo mismo o sea a ti te gustaba ese morito con vamos a decir pollo guisado pero conchale ya tú llega un momento que te cansó entonces ¿qué tú haces? no mira en vez de morito vamos a hacer la bichola aparte el arroz vamos a hacerlo con vegetales una serie de cosas que pudiera variar lo mismo pero en diferentes presentaciones por ejemplo en la relación de pareja hay que cultivar nuevos lugares por ejemplo cuando una pareja se estanca si no sale por lo menos una vez a la semana solo como si fueran novios no van a conectar se van a desconectar por el día a día vamos a decir que hay una vez a la semana que no pueden pero hay otros que vamos a desconectarnos cuando la pareja se va desconectando sexualmente y de repente ellos salen solo un fin de semana solo sin hijos sin nadie sin familia sin amigos vuelven y conectan entonces hay un ejercicio que yo pongo mucho en las parejas para salir de esa monotonía pero sobre todo para incentivar la pasión y tratar de que ese desgaste no siga continuando es que por ejemplo si tú y yo somos pareja salir y yo me cambio el nombre o sea me pongo el nombre de un artista de un actor y así vamos y tú me pasas a buscar yo salgo de una vuelta me llevo una copita de vino me llevo tú sabes y te llevo al malecón no tiene que ser ni grandes gastos y hacemos cambio de roles hace mismo pero también eso llama y te voy escribiendo como tú estás o sea hacemos toda una película entre nosotros que va a incentivar y que papel juega el trabajo en esta en sofocar esta llama del amor de la intensidad de la relación hay personas que son work y holy que su prioridad es el trabajo lamentablemente descuidan la relación porque cuando inician muchos de las quejas de las parejas es decir pero él no era así él o ella no era así cuando estábamos en un proceso laboral entonces ¿qué pasa? después que ya estamos casados como que se volcó en el trabajo no, él era así lo que pasa es que él hacía todo lo humanamente posible para no perderte entonces ¿qué hacía esta persona? ya te cogió confianza entró en la etapa de la fila y está descuidando la pasión yo diría que se sienten a negociar de nuevo ¿qué estoy dispuesto a dar para que la relación mejore y qué tú estás dispuesto a dar? entonces hacemos un punto medio donde tu trabajo que es parte importante para tu desarrollo personal no afecta nuestra relación pero que nuestra relación no se vea afectada con el trabajo perfecto gracias Virginia por traernos tanta información tanta asesoría directo a sus casas directo a su celular porque la verdad es que ya SIN está en todas las plataformas así es que los contactos de Virginia Pérez para que usted pueda darle seguimiento y si se ha sentido identificado o identificada con alguna de las situaciones que hemos reflejado aquí pues llámela escríbale sígala para que usted vea cómo va a aprender cuánto va a aprender dentro es así qué es Gracias.